Representantes del gobierno y miembros de la Mesa Técnica para Asuntos Indígenas realizaron una visita de seguimiento en el territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires, llevando cuatro propuestas de terreno de construcción para la reubicación de sus viviendas y el liceo de la comunidad. Tras una serie de negociaciones llevadas a cabo meses atrás entre el Ejecutivo y la Asociación de Desarrollo Integral de Rey Curré, la comunidad indígena y jerarcas del Ejecutivo llegaron a un primer acuerdo sobre la construcción del nuevo liceo en una locación propuesta por el gobierno y acertada por la población indígena. Las autoridades consideran como exitoso el poder llevar cuatro propuestas a la comunidad y poder conciliar con el traslado del liceo de Yimbacá hacia los nuevos terrenos, además de ampliar la petitoria para la construcción de viviendas en terrenos más seguros para la comunidad. Recordemos que en los últimos meses, y debido a las lluvias, se repiten constantes inundaciones. En esta visita participaron el viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, el comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa. También estuvieron presentes el presidente ejecutivo del INDER, Eduardo Robert Ureña, Daniela Gutiérrez, directora de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, James Ang Lee, arquitecto del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ángela Mata, viceministra de Obras Públicas y Transportes, y Franco Mendoza, ingeniero del Banco Hipotecario de la Vivienda. Esta comunidad indígena cuenta con más de cinco años de espera para poder trasladar su comunidad, así como también el centro educativo, donde este fin de semana anterior se logró con éxito la conciliación de llevar a otro terreno más seguro, el liceo de la localidad.